Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer decoupage con papel de arroz. Así que si quieres aprender a hacer esta técnica, no te pierdas este vídeo. Este tutorial es una colaboración con la tienda de material para manualidades con IDEAD. Te dejaré todos los enlaces de los productos que voy a utilizar en la cajita de información del vídeo. En el tutorial de hoy vamos a decorar esta bonita bandeja de madera. Lo primero que voy a hacer es pintarla con la pintura a la tiza Artis Decor en color marfil. Voy a aplicar dos capas de pintura para que quede bien intensa por dentro y por fuera de la bandeja. Ya tenemos la bandeja pintada, fijaros que color más bonito. Y ahora vamos a acoplar este papel de arroz de la marca Baika para decorar el fondo. Pero como es bastante grande, vamos a recortarlo justo a la medida del fondo para que quede perfecto. Vamos a medir el fondo de la bandeja y vamos a cortar el papel a la medida justa. Ya tengo preparado el papel, lo he cortado a la medida justa. Y ahora vamos a hacer decoupage con el pegamento Artepatch de Artemio. Vamos a cubrir con el pegamento la base de la bandeja. Una vez hayamos aplicado el pegamento, esté bien extendido, colocamos con mucho cuidado el papel de arroz para que no haga burbujitas de aire. En el caso que hubiera alguna burbuja de aire, quedarse alguna por debajo, este papel, como es más resistente que la servilleta, lo podemos levantar y volver a colocar con mucho cuidado, que no se va a romper. En este caso, como podéis ver, ha quedado una burbujita de aire en el centro y levanto el papel y voy pegándolo poco a poco, aplicando pegamento por encima y bajando el papel para que no queden ninguna burbujas por debajo. De esta manera os aseguráis de que quede el papel completamente pegado. Con un pequeño buril de estos de hacer la uña, vamos a hacer unas flores súper fácil. Vamos a utilizar la pintura acrílica de Artis Cromática en color rojo puro, la pintura alatiza en color coral y para las hojitas vamos a utilizar la pintura acrílica color verde frontón. He cogido estos colores porque son muy similares a los que llevan las flores del papel de arroz que he utilizado. Estas flores son súper fáciles de hacer. Ponemos un puntito rojo, otro puntito del color coral y con el punzón vamos dándole unas vueltecitas hasta formar unas pequeñas rosas. Puedes poner tantas flores como quieras. Incluso en este caso, si os fijáis, he mezclado pintura alatiza con pintura acrílica. Lo voy a repetir para que lo veáis bien, que es fácil y que es sencillo pintar flores en la bandeja. Esta técnica la aprendí en un vídeo ruso de un canal que se llama Inspirelo. ¿Veis? Cuando tenéis los dos puntitos giráis así un poco el punzón y ya formamos la rosa. Hacemos esto en todas las esquinas de la bandeja. Y una vez tengamos todas las rosas pintadas, vamos a pintar las hojitas. Para ello, pintamos un punto y arrastramos el punzón formando la hojita. Y vamos haciendo esto en cada una de las flores que hayamos pintado. Con esta técnica también puedes decorar la parte exterior de la bandeja, pero yo solo voy a hacer el interior. Para decorar un poco más, voy a dar unos puntitos en dorado con la pintura acrílica de Artis Cromática Oro Veneciano. Voy a pintar unos puntitos entre las flores y también con esta pintura voy a pintar el borde de la bandeja. El borde lo voy a pintar con mucho cuidadito y con un pincel fino, para no salirme de lo que es la raya del borde. Como toque final y para proteger el trabajo, vamos a aplicar una capa de barniz satinado Artis Cromática por toda la bandeja, por dentro y por fuera. Eso sí, asegúrate antes que las florecitas que hayas pintado estén bien secas. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y suscríbete si no lo has hecho aún. Marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, recuerda que tienes todos los enlaces a los productos en la cajita de información del vídeo. Y ya nada más, un besito para todos y para todas y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos. Chau. Chau.